Bueno, yo os he venido a contaros una historia, porque como soy un cuentacuentos y enseño a través de los cuentos, os vengo a contar una historia. Y toda historia empieza con Erase una vez, ¿no? Pues en esta historia, empieza contando que hubo una vez un tiempo y os voy a meter un rollo que me tenga absolutamente todas las conferencias que he dado en lo largo Os voy a contar una historia, como dije. Toda historia empieza con prefacio, como hemos hecho, hubo una vez un tiempo, y ahora vamos a empezar con el primer capítulo. El primer capítulo os va a enseñar, o os intentaré enseñar, que comunicar no es informar. Y de esto vais a saber mucho más que yo. Bien. El primer capítulo empieza con nuestro mundo. Este es el mundo ordinario. Pero como en toda historia, el mundo ordinario de repente se rompe esa paz. Y esa paz, esa llamada aventura, ese conflicto, lo rompe que ha aparecido un mundo nuevo. Y ha aparecido un mundo nuevo que es completamente digitalizado. Absolutamente digitalizado. Creo que la consecuencia que veis es obvio. En un momento en que cambian las herramientas, de repente empiezan a cambiar los canales. Y obviamente, pues, los canales clásicos nos están empezando a resolver. En el momento en que retransmitimos la comunicación externa y la comunicación interna de las empresas, en el momento en que el usuario es el centro, está empezando a confundirse. En el mejor sentido, a mezclarse. Si antes la comunicación de las empresas era algo como esto, había una comunicación externa, una interna y había una tierra de nadie, ahora mismo la comunicación se está convirtiendo ya en esto. Tú disparas y puede llegar a la gente de dentro, a la gente de fuera, a la gente de todo. Con la consecuencia, e hilando lo primero que os dije, que la comunicación reglada se está empezando a confundir con la espontánea. Exagerando mucho. El chascarrillo tomando el café de joder, me han dicho que el de contabilidad se la haga como me tendría. Lo pongo, estoy exagerando, lo pongo en un WhatsApp de un grupo de amigos del trabajo y en el WhatsApp lo que era oficioso pasa a ser oficial y ya empieza a confundirse mucho en qué punto estamos hablando de algo privado, en qué punto... Y la empresa al revés, en el momento en que comunica algo arreglado, ya se empieza a confundir con la espontánea. La explicación es... es obvia. Como el usuario, el empleado, es el centro y utiliza la misma herramienta, el canal espontáneo arreglado y arreglado semi, como hemos visto, ya es lo mismo. ¿Lo veis? Insisto que es mi teoría y que intento ser muy humilde en la vida. Cualquier experiencia que tengáis en contrario, por favor, me lo decís, tomo nota, me lo estudio y dentro de unos meses os llamo. Yo soy de los que se estudian las cosas. Vale. Capítulo 2. Hemos estado en nuestra vida ordinaria, de repente hemos tenido una disrupción, que es el mundo digital, nos han llamado a la aventura y hemos llegado... Estamos ya metidos en plena de tomate. Comunicar es diseñar. Vamos a cruzar el umbral, vamos a... Venga. He visto mi vida normal, he tenido una disrupción, me apunto a esta aventura, empiezo la aventura. Vamos a poner el anillo único. Vamos a cruzar ese umbral. Esto de aquí lo he hecho a propósito. Esto se llama en los cuentos de alas ingleses el círculo mágico. Este es un concepto que se utiliza mucho en literatura, en gamificación y en diseño de juegos, en cine. Es el momento al partir del cual todo es posible. Os lo voy a explicar de una forma muy fácil.